Hola, buenos días, ¿cómo están todos y todas? Gracias por esta participación, donde me permiten estar a la distancia, creo que el tema anterior y el exponente anterior es un claro reflejo de lo que estamos viviendo hoy, y la pandemia también, que son estas herramientas que llegaron realmente para quedarse y nos permiten a los que somos del interior poder participar de estas actividades. Voy a tratar de cumplir con los diez minutos, es muy amplio el tema, como todos los temas que se han tratado, es muy amplio, desempleo, trabajo decente, cooperativas de trabajo, da mucho para hablar, yo solo me voy a referir en este momento a un subtipo de las cooperativas de trabajo, que son las empresas recuperadas, es decir, el desempleo que nace a través del subtipo de empresas recuperadas, no voy a hablar de los otros subtipos de cooperativas de trabajo, que son las que nacen por voluntad propia, las que nacen en contexto de encierro, ni las de inclusión social o cooperativas sociales, porque obviamente con diez minutos sería muy amplio. Sí me voy a referir a cómo estuvo tratado el desempleo, el trabajo decente y las cooperativas de trabajo a lo largo de estas últimas dos décadas, más o menos. Primero hay que partir de una palabra que trajo como consecuencia en muchas ocasiones el desempleo, que es la globalización. No puede dejar de mencionarse la globalización mundial, que hizo que muchas empresas, muchas fábricas en el caso de Argentina, no pudieran adaptarse a esta nueva globalización y cerrar sus puertas. Tampoco podemos dejar de mencionar la crisis de fines de la década del 90 y 2000-2001, donde este desempleo, esta interrupción laboral, comenzó a tener una respuesta a nivel legal, a nivel legal, en la reforma que se hace de la Ley de Concurso y Quiebra en el 2002, en ese famoso artículo 190, que fue por la doctrina prácticamente descartado, de imposible cumplimiento, pero que fue a los que trabajamos en este sector, la ventanita que dio la posibilidad de dar una respuesta al desempleo como causa fundamental de la quiebra de una empresa y permitir el trabajo decente a través de cooperativas de trabajo. Esa única ley reformada, la Ley de Concurso y Quiebras, permitió que el desempleo se transforme en cooperativas de trabajo desde el 2002 hasta el 2011, que sufre otra reforma importante, la Ley de Concurso y Quiebras, en favor de que estos trabajadores que se constituyen en cooperativas de trabajo, buscando este trabajo decente, puedan salir adelante. Y así se abordaron, a través de la experiencia del 2002 al 2011, muchísimas empresas recuperadas que, basadas en un pequeño artículo, pudieron subsistir, pero también existir y generar trabajo decente. Pero la realidad nos fue marcando que no solamente el desempleo proviene de la sentencia de quiebra de la empresa. Empezamos a ver, en estos últimos años, desempleo por otras causales, que no solamente era la quiebra de la empresa. Empezamos a anotar, y voy a hablar solamente para poder cumplir con los 10 minutos de lo que vimos, y transitamos en la provincia de Santa Fe, en toda su longitud de la provincia de Santa Fe, diferentes casos. Y empezamos a anotar que el desempleo también se causaba por el fallecimiento, por ejemplo, del titular de la empresa, y sus herederos no querían continuar, por un trasvasamiento, por un cambio de totalidad de empresas, por un vaciamiento de maquinarios o de insumos, donde los trabajadores comenzaban a ver la posibilidad del desempleo, y que no podíamos quedarnos con el concepto solamente con esta herramienta de que teníamos que tener sentencia de quiebra para hacer una cooperativa de trabajo. Entonces empezaron a haber otras experiencias, y así notamos que la provincia de Río Negro, en el 2013, sancionó una ley, que es la 4863, de empresas recuperadas, y tiene, en uno de sus artículos, una definición muy amplia de cuándo se puede llamar a empresa recuperada una causal de desempleo. Y ahí, analizando también, la provincia de Mendoza tiene una ley que aborda con mayor amplitud el tema de la empresa recuperada y el desempleo. En los casos que vimos en Santa Fe, se pudo entonces trabajar a través de la experiencia y a través de esta ley de Río Negro en sancionar y aprobar por unanimidad la ley 13.710, que también fue reglamentada posteriormente. La ley 13.710 fue sancionada en diciembre del 2017 y reglamentada en noviembre del 2019. Y recogió las experiencias previas que tuvimos, que después las voy a mencionar, de cuándo una situación de desempleo puede transformarse en trabajo decente y mediante la cooperativa de trabajo. La ley no solamente lo miró desde lo estrictamente legal, desde la interrupción del empleo en relación de dependencia, sino también miró el desempleo bajo otras formas para darle un apoyo con mayor rapidez a esto. La ley 13.710 dice que los trabajadores pueden recuperar su fuente de trabajo no solamente por la sentencia de quiebra, sino por cierre del establecimiento, abandono, desmantelamiento de las unidades productivas, vaciamiento, trasvasamiento de maquinarias, de activos, disolución por cualquier causa que fuera. Y esa palabra que está mencionada en el artículo 3 de por cualquier causa que fuera, permite que en una situación de desempleo, los trabajadores, obviamente estudiando la factibilidad de la empresa, si es posible, junto con la parte empleadora, o lo que queda de la parte empleadora, o lo que está del otro lado, que se pueda sentarse a dialogar, sin llegar a la judicialización del conflicto, se pueda generar y pasar del desempleo a seguir trabajando de una manera decentemente la forma de cooperativa de trabajo. Esto sucedió anterior a la ley 13.710, que se elaboró basado en estas experiencias, sucedió en, con la empresa de botiquines en Venado Tuerto, con la empresa de pastas Galetti, en la localidad de Gobernador Candioti, con el diario El Ciudadano de Rosario, y con el correo de firmar en la ciudad de firmar. Estos cuatro casos cerraron sus puertas a estas empresas por diferentes causales, por fallecimiento del titular, porque los herederos no querían seguir, porque directamente el empleador decidió cerrar sus puertas, y los trabajadores querían seguir con esa herramienta, entonces el Ministerio de Trabajo, que es el organismo donde están los trabajadores en relación de dependencia, pero también donde deben estar los trabajadores que quieren continuar trabajando de manera decente y bajo la forma de cooperativa, empezó a intervenir como mesa de diálogo, junto con el Ministerio de la Producción, que es el órgano local competente en la provincia de Santa Fe. Y así se logró con los ambos ministerios y con los técnicos y dirigentes de estos ministerios en ese momento, hacer una mesa de diálogo, no llegar a la judicialización de los conflictos, y convertir el desempleo en trabajo decente mediante una cooperativa de trabajo. Por supuesto que acá participamos los técnicos de manera interdisciplinaria. Quiero destacar esto, porque me parece, si bien estamos en el marco de un encuentro de derecho cooperativo, donde quizás los profesionales de derecho tenemos mayor preponderancia, yo también aclaro que soy licenciada en cooperativa, pero la empresa recuperada y todo el proceso que conlleva a transformar el desempleo en un trabajo decente mediante cooperativa de trabajo, requiere el abordaje interdisciplinario. Así, el desempleo es tratado por la ley 13.710, no solamente como la pérdida de trabajo, sino también lo trata como una causal de estrés al trabajador. Y esta lo trata, lo mira como una causal de estrés, porque perder un trabajo es una causal de estrés, por eso aceleró los tiempos dentro de la ley para resolver los conflictos. Es una ley que dispone de 30 días como mucho para resolver el conflicto. Porque también miró, y porque estos 30 días que parecen una locura, que parece muy rápido, pero que se puede llegar a cabo en 30 días, porque también miró que perder el empleo también saca a la empresa del mercado y luego es mucho más difícil reconstruir esa empresa. Esos 30 días hacen que el trabajo, el desempleo, no solamente sea mirado como la interrupción de la relación de dependencia, sino también como el estrés que provoca en el trabajador. La ley 13.710 también analiza la salida del trabajo decente. Y lo analiza de distintas formas. Porque no corre al Ministerio de Trabajo, todo lo contrario. En el Ministerio de Trabajo se comienza el trámite y se termina el trámite con una homologación del acuerdo. Porque los trabajadores en relación de dependencia siguen siendo trabajadores después, solamente que cambian la modalidad de trabajo mediante una cooperativa de trabajo. Pero siguen siendo trabajadores. Y deben estar asesorados por el organismo que los nuclea, que es el organismo de control, por el Ministerio de Trabajo. Es allí donde el Ministerio de Trabajo, según la ley de empresas recuperadas, debe hacer un informe, inmediatamente surja el conflicto, debe elaborar un informe sobre las condiciones de trabajo, qué trabajadores hay, qué maquinaria. Es decir, hace el primer informe para que luego el Ministerio de la Producción en conjunto con el Ministerio de Trabajo asesoren a estos trabajadores. Primero sobre las indemnizaciones que deberían corresponderle, luego sobre cómo es seguir trabajando en una cooperativa de trabajo, si están las posibilidades dadas para ello. Y todo esto en un plazo de 30 días. Al final voy a dar el ejemplo más reciente que tenemos de una empresa recuperada bajo el amparo de esta ley y bajo el amparo de la resolución renovar del INAES que permitió que estos plazos que hace muchos años atrás fueran de años, en menos de dos meses solucionar un conflicto sin la judicialización. El objetivo del trabajo decente es que los trabajadores pasen de una situación y hagan un traspaso de todos los medios de la producción, inclusive hasta del inmueble en algunos casos, de manera de la manera más pacífica posible. Si uno recorre los eslogans que tenían las empresas recuperadas a principio, las primeras empresas recuperadas eran ocupar, resistir y producir. No sé si alguno que está en este tema lo recuerda, que era ocupar, resistir los desalojos y producir. Esta ley cambia 180 grados esta posición, ya no es necesario ocupar, resistir y producir. Se abre una mesa de diálogo con el Estado participante, Ministerio de Trabajo o Ministerio de la Producción, pero además, entendiendo que el trabajo decente también requiere de acompañamiento técnico interdisciplinario, establece en el artículo 10, dentro de los beneficios que va a tener esta cooperativa de trabajo que se forme bajo esta ley, es el acompañamiento técnico interdisciplinario. Nosotros a veces nos encontramos con que se recuperan empresas y es absurdo pensar que un abogado o un contador pueden solucionar semejantes conflictos. Entonces necesitamos técnicos en higiene y seguridad, a veces farmacéuticos, sociólogos, psicólogos, un montón de disciplinas que los trabajadores no tienen los medios económicos para contratar. Esta ley no crea un fondo de subsidio para nada, a diferencia de otras leyes de otras provincias de economía social que crean registro y crean subsidios, esta ley no crea subsidios, crea apoyo técnico, inmediato de contratación directa por parte del Estado de los técnicos que necesite la cooperativa por el plazo que las necesite. Crea una reducción en tarifas una vez que obtienen la matrícula y están inscritas en el registro de empresas recuperadas, por supuesto que crea un registro de empresas recuperadas donde ya las 25 empresas recuperadas de Santa Fe están todas anotadas, pero por sobre todo entiende que el trabajo decente es acompañando a ese trabajador en el traspaso de relación de dependencia autogestivo. Y esto no es menor porque nosotros sabemos cuánto cuesta hacer ese paso, muchas veces lleva años, y si no son acompañados por técnicos que le vayan traspasando sus conocimientos es muy difícil la continuación del trabajo. Como dije antes, las empresas que inspiraron el desarrollo de esta ley fueron cuatro anteriores a la ley 13.710, pero los legisladores que presentan la ley y el borrador consensuaron esta ley con los casos de todas las empresas recuperadas con la ayuda de la federación también en Santa Fe de FECOTRA que aportó los conocimientos para el desarrollo de esta ley que se aprobó por unanimidad en ambas cámaras y luego se hizo la reglamentación en consenso también con las recuperadas. Por eso es una ley para nosotros importante que con la pandemia vimos reflejado el fruto de esta ley porque muchas pequeñas pymes como consecuencia de la cuarentena que ocasionó la pandemia tuvieron que cerrar sus puertas. Hubo muchos casos en donde los trabajadores quisieron seguir adelante y de la mano de esta ley rápidamente pudieron restablecerse bajo la forma de cooperativas de trabajo. Yo voy a mencionar especialmente la cooperativa de trabajo Capullito Limitada que es un jardín maternal los jardines maternales sufrieron mucho la consecuencia de la pandemia cuando se les da la posibilidad de abrir las puertas la dueña del jardín ya no quería hacerlo porque tenía muchas deudas además y no quería seguir con el jardín cinco maestras jardineras con un promedio de antigüedad de 17 años en el jardín tenían que volverse a sus casas de esta forma se abrió por la ley 13710 la mesa de diálogo primero en el Ministerio de Trabajo como corresponde se asesoró a ambas partes a las cinco maestras y a la empleadora se llevó a un acuerdo se asesoró sobre cómo es seguir en una cooperativa de trabajo la resolución 1000 permitió formar la cooperativa de trabajo con cinco maestras ya no necesitábamos llegar a seis sino fueron cinco la posibilidad de hacerla a través del sistema proforma del TAC permitió que la matrícula saliera a los 30 días con la CUIF incluida que eso es un enorme avance que hemos tenido y así se formó hoy la cooperativa de trabajo Capullito que sigue con las maestras mediante la forma de cooperativa de trabajo que ya obtuvo el beneficio de la reducción del 50% de la luz y esto esta ley que está en la provincia de Santa Fe en el 2017 empezó a verse sus resultados después de pandemia entonces me parece importante traerlo acá si bien es una sola provincia dentro de todo lo que tenemos en el país me parece que es un dato no menor es una ley que sirve es una ley simple pero práctica la reglamentación es simple pero práctica y lo hemos visto en estos casos y lo hemos tomado de antecedentes en la provincia de Santa Fe y han sido consultadas las empresas recuperadas acerca de los efectos prácticos de esta ley por lo tanto yo quiero concluir que si tenemos profesionales que pueden aportar a la legislación de diferentes ámbitos tal vez haya que no haya que pensar en la reforma de la 2337 si no haya que empezar a legislar casos particulares el cooperativismo de trabajo se ha ampliado muchísimo y ha tomado diferentes variantes por los cuales ni siquiera podemos tener una ley que trate de modo igual a los distintos subtipos de las cooperativas de trabajo han ido variando de hecho hoy se habló de las cooperativas de múltiples partes interesadas esta ley contempla múltiples partes interesadas porque pone al Estado como un actor principal en resolver un conflicto lo más rápido posible pone a la Federación de Cooperativas de Trabajo también con un asesoramiento y pone obviamente a los trabajadores y a la parte empleadora para finalizar y viendo que cumplí exactamente con mis 10 minutos sin que nadie me arrete les quería agradecer y los invito a que lean la ley yo no hice una filmina de esto perdón pero lean la ley 13710 su reglamentación que es muy para nosotros es muy importante y reitero es simple la ley pero práctica porque la intención de la ley no es complejizar las cosas es simplificarlo para que ese desempleo realmente se convierta en trabajo decente a través de la figura del cooperativismo de trabajo que es la figura que ha preponderado en la Argentina a partir de la reforma de la ley de concursos izquierdas para esta parte ha sido la opción casi única por los trabajadores en situación de desempleo bueno muchas gracias por el tiempo y por la atención de todos vamos a ver